Hola, les habla Eduardo Soto, el abogado en asuntos de inversión de ustedes, suceso para ustedes y estamos aquí hoy para hablar algo que yo realmente nunca pensaba haber. Nuestro gobernador en el estado de la Florida, Ron DeSantis, ha firmado en ley unas leyes y lenguaje tan draconio, tan limitante que yo no lo puedo creer. Ustedes saben que si ustedes tienen en su automóvil, su vehículo, personas indocumentados por el simple hecho que están como pasajeros en sus carros, los pueden arrestar a usted como persona acusado de auspiciar y transportar a una persona indocumentado. ¿Saben ustedes que sus licencias de conducir que han adquirido legalmente y otorgado legalmente por diferentes estados ya no tendrán validez en este estado? ¿Saben que cuando ustedes acudan a un hospital que maneja asuntos de Medicaid, les van a obligar para que sean tratados de informar sobre su estadía legal en este país? Es increíble lo que nos trae esta ley. Hay algunos que dicen que esto es todo política. Yo lo veo de punto humana. ¿Qué van a hacer los que me buscan, que me miran, que me escuchan? Estas leyes y esta que fue firmado por el gobernador de Santos son bien controversiales. Tan controversial que hay hasta conflicto dentro de ella en su lenguaje con la ley federal y la ley federal es la ley que realmente regula todo lo que es inmigración. Por lo tanto, si usted es aquí a mañana detenido debido a que usted es acusado por haber violado alguna de las provisiones de esta ley, es importante que usted contacte inmediatamente un asesor legal, abogado, si usted quiere nuestra oficina, porque realmente yo creo que muchas partes de esta ley son indefensibles y se van a buscar grandes problemas si hay arrestos. Para saber más de esto, por favor, se comunican con nosotros, marcando los números que están en la pantalla. Me despido por ahora, Eduardo Soto.